...todo este tramo, y es por eso que está aquí el director, el gerente del proyecto especial Guayaga Central Baco Mayo, su equipo técnico, está el ingeniero Marino, director regional de transportes y comunicaciones, con el único objetivo de dar transitabilidad a esta zona, está el gerente territorial de Guayaga, Tocachos, y bueno, el alcalde que también está priorizando y gestionando, con él hemos participado en la reunión con el gobernador, y bueno, acá están las autoridades, y ahora lo que buscamos es que esto se haga ya un trabajo técnico, ya la visita se ha hecho, el equipo técnico ya tiene todos los levantamientos, topográficos, topográficos, incluso se han hecho tomas aéreas con el amigo Gorky, entonces yo pienso que de acá regresamos más bien para una reunión en la municipalidad de la Vitorio, y regresamos porque tenemos que de acá pasamos con Tantalucía, que hay un proyecto de agua, y nos vamos también a Nuevo Progreso, que hay un proyecto de colegio, que tenemos ya programado también, entonces, eso sería el último objetivo del caldo. Sí, vamos. ¿El puente de pozo? No, eso, los picos, ahí tienes, ahí los estoy leyendo. Usted tiene las imágenes. Sí. Para nosotros, pues. No, no, no. ¿Ya no? ¿Ya regresamos? Claro, regresamos porque ya tiene. Ya tiene. Ya tiene. Lo que necesitamos. Yo también vení. El siguiente puente, el siguiente puente está en la misma condición. Es lo mismo. Claro, es lo mismo. Eso vamos a comer. Sí, 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 ya lo vamos a comer. Bueno, se toma la determinación de regresar de aquí, de Puente Culebra, porque hay mucho trabajo que hacer. Ya las visitas anteriores, se tienen los informes respectivos. Están aquí también de la parte política y la parte técnica, que es lo que realmente nos interesa. La decisión política, ¿no? Por parte del gobernador regional, el gerente general del gobernador del gobernador Sanz, de igual manera, y bueno, eso es lo que se necesita.